¡Suscríbete! ¿Cuáles son las mejores alternativas, las mejores propuestas en el género, en un survival? Así que repasaremos uno a uno los principales y más relevantes survival del momento y al final pues haremos un poco de resumen a ver cuál sería aquel que deberíais lanzaros dependiendo de lo que estéis buscando vosotros en un survival. Como en su mayoría son juegos que están en el estado early access, pues hay que tener en cuenta que mucho de lo que digamos aquí es posible que en cuestión de semanas, meses, cambie, que unos mejoren, otros empeoren, otros... bueno, vayan variando a lo largo del tiempo, pero a día de hoy, teniendo en cuenta que no están acabados, pues una guía de a ver dónde depositar de forma más segura nuestro dinero y que nos dé más horas de diversión. Así que, sin más, repaso de Survivals en Steam. ¿Qué survival me compro? ¡Vamos allá! Vamos con el primero, D y Z. ¿Qué vamos a decir de él? Que nos vamos ya. Pues, muy fácil. A ver, de todos los que repasaremos hoy es, de lejos, el que mayores posibilidades de supervivencia tiene. Tiene muchos pequeños sistemas, que si la climatología, que si las enfermedades, el tipo de comida... O sea, hay muchísimo puramente de supervivencia. Pero, además de todas las situaciones de roleo que se producen en el mundo, como hemos ido viendo durante estos capítulos de supervivientes, tiene un gran problema. Un gran problema que es la estabilidad. El rendimiento va como el culo. O sea, a ver si de una vez, dicen que para mayo o junio, a ver si de una vez nos cambian el motor gráfico, el renderizador, y esto empieza a ir a más de 30 frames por segundo en ciudades, porque ahora mismo, con la cantidad de bus que tiene y los problemas de rendimiento, es realmente incómodo. Hay que perdonarle mucho a D y Z, muchos de sus problemas, para disfrutarlo plenamente. Así que ese es su gran hámica, además de que el crafteo que tiene, pues la verdad, no es muy avanzado. Todo en comparación con el resto. Así que, bueno, para puristas de la supervivencia. El siguiente, H1Z1. Mira, este corrige lo malo que tiene D y Z. Es que H1Z1 va muy bien, y por eso ofrece un buen PvP, además de que incluye un modo Battle Royale, que ya sabéis vosotros que eso vicia un montón. El meternos a todos en el mapa, 100 personas de golpe, y a ver quién queda último. En el ámbito PvP, H1Z1 es de los más recomendables. Pero, sí que es cierto que H1 no destaca en el resto de aspectos. Dado que es tan fácil matar, o que es tan fácil disparar, y las armas funcionan tan bien, pues hay poco roleo. La gente, a la mínima que te ve, pum, kill on side. Gráficamente, no está a la altura de, no sé, de IZ, o arma 3, o incluso Rust, después de la última actualización. Así que, bueno, está un poco en tierra de nadie, pero, si lo que buscáis es una experiencia más directa, más arcade, del género supervivencia, es una de las mejores alternativas. Sí, ya sé, no me he vuelto loco. Ya sé que Arma 3 no es un survival, pero lo incluyo aquí, pues, por dos, o incluso tres grandes razones. Porque Arma 3, un juego ya terminado, tiene tres grandiosos mods, que son Battle Royale, Epoch y Breaking Pot. Son tres mods basados en la supervivencia, y dado que están implementados en un juego ya terminado, pues son posiblemente de los tres que mejoren, funcionan. Aún se siguen desarrollando, o sea, no están terminados, pero, dado que el sistema de tiroteo de Arma 3 es tan avanzado, es tan perfecto, es tan real, sobre todo después de la última actualización, el DLC Marksman, pues, tanto, cada uno de ellos, Breaking Point más tirando a la supervivencia, Epoch más tirando al juego en equipo porque tiene construcción de bases, o Battle Royale por la tensión que os decía antes, de un modo parecido al que era la película nipona, pues, es una de las alternativas más seguras por eso, porque estamos comprando un producto finalizado con un montón de alternativas. No es el más indicado para el roleo, por los mismos motivos que os contaba antes de H1-Z1, pero cuando compras Arma 3, además, estáis adquiriendo mods como Altis Life, y ahí tenéis roleo por un tour. Así que en el general de la supervivencia, comprar Arma 3 es una apuesta segura. Rust. Caso curioso, el de Rust, porque como ya sabéis, hace un año y medio lo estuvimos jugando, y de repente, como que desapareció el mapa, ¿y qué es lo que pasó? Pues que ellos se dieron cuenta que con la versión inicial, que estaba hecha a base de placeholders del motor Unity, no llegaban a ningún sitio. Así que, inteligentemente, hace cuestión de un añito, empezaron a rehacerlo de nuevo, para poder implementar todo lo que tenían pensado. Nos hemos tirado un año sin apenas poderlo jugar decentemente, pero desde hace un par de meses, Rust es un survival muy recomendable, sobre todo si jugamos con gente en grupo. ¿Por qué? Porque aquí podemos construir nuestras bases, defenderlas, tiene, gráficamente, con el nuevo motor y las nuevas mejoras, es brutal, y es un tipo de juego distinto al resto. Se centra más en el crafteo, en el hacer cosas, en protegerlas, en desarrollar esto y lo otro, que en la clásica supervivencia en Apocalypse's Top Fit. Es, junto al ejemplo que os pondré ahora, un survival diferente. Si no os gusta eso, el PvP tiroteo y la tensión, pues eso, propia de juegos como DayZH1Z1, Rust es una de las mejores alternativas. Y por último, hoy, repasamos el recién aparecido Reign of Kings, que Reign of Kings comparte muchas cosas con Rust. De hecho, sus propios desarrolladores dicen que muchas de sus mecánicas se han inventado directamente, directamente en el título de guerra. Reign of Kings, de la misma forma que Rust, se centra mucho en el crafteo. Es un juego también muy estable, para ser un alfa, está muy avanzado en su desarrollo, es un juego que funciona bien, que no tiene grandes, grandes bugs de momento, y además tiene una cosa que tenéis que tener en cuenta. Si os fijáis, los cuatro de los que hemos hablado son juegos que presentan armas de fuego, y Reign of Kings presenta un elemento que es el hecho de que sea medieval. ¿Y qué significa eso? Que añade una nueva dimensión en el juego porque vamos por el mundo y no tenemos ese miedo de que haya un francotirador a un kilómetro que nos pegue a un cholazo. Dado que todo se centra en el combate a melee, se incita mucho más a la interacción entre jugadores. Hay muchísimo, muchísimo roleo en Reign of Kings. Así que, si queréis algo diferente y lo que os importa en este tipo de juegos, además de, pues eso, tener que sobrevivir, si lo que os importa además es rolear, vivir experiencias únicas con otra gente, yo diría que de todos los que hemos tratado en este reportaje, Reign of Kings es el más indicado. Vamos, no me diréis que no es mucho más atractivo llevarte a alguien atado de los pies a la guillotina que tienes montada en tu base que pegarle un tiro de lejos, que eso es muy frío. Muy, muy recomendable. Así pues, os dejo esta gráfica en la que intento resumir un poco con colores, en qué es bueno uno, en qué es malo otro. Y al fin y al cabo, en estos momentos del desarrollo de cada uno, en cuál deberíais fijaros dependiendo de lo que ofrece. Como os decía, si lo que queréis es un survival más de corte clásico, más parecido a la propuesta de lo que uno espera de un juego ambientado en toda esta temática del apocalipsis zombie, pues tanto TIZ como H1 como Arma 3 serían los juegos más recomendables. Como digo, TIZ, un problema que tiene la estabilidad y que el crafteo es muy básico. Arma 3, que quizá pues al ser tan avanzado en lo que armamento militar se refiere, pues no ofrece demasiado roleo. Y H1Z1, pues que no perece en nada, pero tampoco destaca más allá de eso en tener un buen PvP y en ser estable. Sin embargo, si lo que queremos es una experiencia no tan centrada en el tipo de apocalipsis zombie, pues hay dos otras grandes alternativas como son Rust y Reign of Kings. Rust, quizá pues por lo avanzado en el que se encuentra ahora mismo, ya después de todo este, entre comillas, casi remake de él mismo, pues es un juego que a día de hoy es muy recomendable. Y Reign of Kings, como os decía, porque si lo que queréis es el roleo, aparte de DZ, es de lejos, de lejos, la mejor propuesta que hay. Así que miraos esto, como os digo, esto es una referencia a día, de hoy, estamos en abril de 2015, y esto es posible que la semana que viene cada uno lance un parche y me tenga que comer mis palabras, porque obviamente DZ va a mejorar en estabilidad, obviamente Rust, pues con el tiempo introducirá más mecánicas propias de un survival, Reign of Kings, obviamente, pues también en un momento dado irá mejorando el combate, porque ahora mismo es un poco arcaico, pero son juegos, como decimos, salvo Arma 3, son juegos en constante evolución y hay que irlos siguiendo de cerca para ver cómo van desarrollándolo, ¿no? Pero esta es un poco la situación actual del programa de los survival, así que lanzaros a por lo que más os guste, y ya os digo, de estos cinco que he elegido, escojáis de qué escojáis, no os vais a caer, son todos los cinco grandes juegos desde ya, antes que cuando acaben, ¡buah! Así que ya sabéis, amigas, amigos de MediStation, aquí tenéis una buena guía por si aún no os habéis decidido lanzaros al mundo de los survival, ahora ya no tenéis excusa, mirad a ver qué es lo que os más interesa, y lanzaros a por uno, porque como siempre os digo, lo que viviréis en cada uno de estos juegos no tiene parangón en ningún otro género, así que, mochila, comida, roba por si refresca, un buen arma, y a sobrevivir.